La luna te besa Tu lágrima pura Como una promesa De buena aventura La niña de fuego Te llama en la gente Y te están dejando Que muera de ser Ay, niña de fuego Ay, niña Ay, niña Dentro de su arma Yo tengo una fuente Pa' que tu culpita Se inclina, bebé Ay, niña de fuego Mi niña, mi niña de fuego y y y y ofrezco la salvación yo te ofrezco la la salvación del cariño ciego hay un hombre bueno que te compadece anda vete tú conmigo vete tú conmigo y y y y i